Recta final, elecciones subnacionales dos mil veintiuno. Parlamentarios de oposición y oficialismo critican un regalo que se les entregó por el día del padre en la plenaria. Mire, yo creo que es una gran irresponsabilidad, una estupidez, probablemente de algún funcionario, de alguien. Esto no puede quedar así, no nos parece responsable, coherente. Tienen que dar una explicación y aquí se tiene que sancionar a los responsables. Realmente es una falta de respeto, una informalidad e una irresponsabilidad. Se han repartido a los diputados varones por el día del padre unas pastillas para prevenir la erección eréctil, o sea, viagra, junto a una corbatita en goma eva, que es un detalle, estimo. Pero lo preocupante es que se destinen recursos del Estado para comprar viagra para los parlamentarios. O sea, ¿qué estamos hablando? Y además es un acto altamente machista.